Y ahora tú quieres volver Que todo puede cambiar y hoy cambiarás el nido Y ya verás que al final el que la hace la paga Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvide que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdes de mí Recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiarás Benito Y ya verás que al final el que la hace la paga Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvide que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdes de mí Solo de mí, sí Solo de mí, sí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Puérate el David Mambo! ¡Ay, el Royal! ¡Ay, el Royal! ¡Oh, yes! ¡Ay, el Royal! ¡Ay, el Royal! ¡Ay, el Royal! Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvide Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de echar Cuando te acuerdes de mí Solo, solo de mí Ok, que bien Y que a mí ¡Ciértalo! 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 ¡Gracias!